Jóvenes estudiantes de primaria y secundaria, apasionados por la ciencia y provenientes de 27 regiones del país, se hicieron presentes en la UCR para dar a conocer sus proyectos científicos y tecnológicos. Bueno, el objetivo de la feria básicamente ha sido siempre la promoción de la educación científica a través de la inserción de la ciencia y la tecnología en el proceso educativo como tal. En total se acogieron 200 proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería, química, ciencias de la tierra y el espacio, microbiología, computación, ciencias ambientales, entre otros. Porque nuestros familiares son agricultores de mora, entonces nosotros queríamos ayudarles a encontrar algo para que los depredadores no se comieran el cultivo. Nuestro proyecto es el dispositivo mecánico de aprendizaje del ESCO. El punto es ponerse un guante y este tiene 13 vibradores de celular. Este es configurado mediante la computadora y te indica cómo hacer todas las letras del abecedario del ESCO. Se premiaron 66 proyectos, ya que esa fue la cantidad de categorías. Sin embargo, quien obtuvo el mayor galardón fue el Liceo de Tarrasú de la Región de los Santos, con el proyecto Los Macroinvertebrados y su relación con la calidad del agua en la microcuenca El Sitio. Este proyecto y otros ocho pasarán a la selección final para participar en el ISEF Challenge, organizado por Intel. Los proyectos de las 66 categorías de premiación que tenemos en este momento ya para premiar, básicamente hay uno que es el de innovación científica y tecnológica, que son proyectos de noveno a duodécimo año. Estos chicos pasan a un proceso de selección que se llama el Costa Rica ISEF Challenge, cuyo objetivo básicamente es seleccionar los proyectos top, que realmente formarían parte de la delegación, que eventualmente participaría en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel, que el próximo año es en mayo en la ciudad de Los Ángeles. La Feria Mundial de Ciencia y Tecnología de Intel será en el 2014, en la ciudad de Los Ángeles, California. ¡Gracias! ¡Gracias!